A partir de las 19 horas se organizó una marcha de antorcha que fue denominada así. Esta nace a través de la Comisión Ejecutiva de Udra Nacional, conocida por el señor José Luis Valls Nuevo, en decisión unánime realizar esta marcha de antorchas. La convocatoria es para el miércoles 22 a las 19 horas en la Plaza del Maestro, donde dará inicio a la marcha con finalización en el Paseo de la Fe con una misa dentro de la Catedral. ¿Van a participar delegaciones de otras provincias también en esta marcha? Así es, en esta oportunidad la marcha es pura y exclusivamente de... ...concesada por gastronómicos, que van a venir trabajadores y compañeros de Provincia de Salta, de Tucumán, de Santiago, de Terma, de La Rioja y de Córdoba. Vega, ¿va a contar con la presencia justamente del secretario general de Barrio Nuevo la marcha? Así es, compañero Barrio Nuevo, viene el domingo a la Policía de Catamarca para terminar de cerrar todo el tema referente a la organización de la marcha. ¿Esto recién se habla ahora o en algún tiempo antes? ¿Se pensó también en hacer una marcha? ¿Se termina de concretar ahora? Sí, siempre estuvo la idea de hacer la marcha, pero UGRA no quería hacer nada para dar un tiempo prudencial a la justicia, pero viendo que no hay avance en la causa, en el descarcimiento de este crimen, es decir, esto es la condición a nivel nacional. Casualmente le iba a consultar respecto del avance de la causa, el fiscal le ha brindado algún tipo de información, si se está trabajando, si se está avanzando, si tiene algunas pistas. No, la información que nosotros tenemos es únicamente a través de los medios de prensa, a nosotros no nos informan nada, únicamente los que tienen acceso, la expediente son los hijos de Juan Carlos Rojas, así que información a través de los medios. Con respecto al funcionamiento de UGRA, de que no está Juan Carlos, cuéntenme un poco cómo ha sido llevar adelante, en este caso que ha recaído en usted la responsabilidad de llevar adelante este gremio. Bueno, así es, fue, la verdad, algo inesperado, para nosotros, y justamente para mí, muy duro el tema, más allá que ya veníamos acompañando a ver las distintas gestiones, así que conocimiento teníamos del tema, aparte debo aclarar y su conocer que tuvimos un buen maestro, en tema gremial y como persona, así que la instalación es tanto del gremio, del complejo de Valleviejo, el sindicato de calle Prado y la obra social, están funcionando como él quiso y va a seguir funcionando así, dentro de esta comisión, y ese es nuestro compromiso y homenaje a él. Se han pulsado invitaciones, nos imaginamos, los hijos de Juan Carlos, ¿sabes si van a estar presentes, si van a formar parte? No, me interesa por el tema de la prensa, que ellos no van a estar presentes, no van a participar, obviamente respetamos la posición de ellos y la opinión de ellos, así que no. Desde el primer día que se conoció toda esta situación, desde el gremio han estado en la búsqueda de la verdad, en este sentido, ¿cuál es el sentimiento que tiene que los hijos estén un poco apartados del gremio, un gremio que tanto abrazó y que quiso Juan Carlos Rojas? Les repito, es una decisión personal, la respetamos a ellos, hemos hablado precisamente con los chicos, tenemos una buena relación, gracias a Dios con ellos, siempre hemos acompañado, no las marchas, porque no queremos mezclar en temas políticos, y es más, solamente ellos y nosotros, hablo por mis compañeros de trabajo y personalmente, el mío, nadie sabe lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, y seríamos pasando por todo este tema mientras no se crezca la causa, así que se dijeron barbaridades, obviamente por desconocimiento de la gente y del público en general, pero bueno, somos testigos de lo que hemos vivido en carne propia.